Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo El maravilloso mundo de la panda de ladrillo ¿Y qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues como he adornado lo que es el set de grabación nuevo que tenía en versión navidad La semana pasada, si no lo habéis visto, os dejo aquí en comentarios y en la descripción El link pues hice, pues como había adornado el nuevo set up así un poco nuevo con los sets que tenía Y dije yo, mami, ¿y para qué lo he hecho yo? Ahora sí tengo que hacerlo en versión navidad ¿Dónde el trabajo? Bueno, pues lo que he hecho, lo he quitado todo y he vuelto a poner todo en versión navidad Si queréis ver cómo lo he hecho, también cómo ha quedado la casa de la panda de ladrillo versión navidad En lo que llevo construido Cómo va el set de... el set de este del candelar al viento del Mandalorian Que está súper guapo, aunque hay algunas cosas que digo yo, ¿para qué habéis metido esto aquí? Si queréis ver qué es lo que os espera en el vídeo, que ya sabéis lo que tenéis aquí ¡Dentro vídeo! Antes de comenzar con todo el vídeo os diré que si queréis ver todos los dioramas y todas las creaciones que he hecho especiales de navidad A lo largo de la vida del canal de la panda del ladrillo Os dejo abajo en comentarios y lo que es en la descripción el link para que veáis pues todos los dioramas que he ido haciendo a lo largo de estos años Que creo que llevo 5 años o así, o 6 con el canal, ya no me acuerdo Pues todo lo que he ido haciendo, unos dioramas con nieve, sin nieve, los reyes magos, el portal de Belén Pues todo eso, ahí os lo dejo pues para que, pues si queréis seguirlo y verlo, sois nuevos y no lo habéis visto Pues todas las locuras que se me han ido ocurriendo en navidad, que me parece una época súper bonita pues para crear Como digo yo, época alegoriana para crear pues todo lo que os imaginéis con nuestros colección de Lego Otra cosa que quería comentaros es que, pues ya no sé qué era lo que tenía que comentar Podéis seguir también en mis redes sociales, donde subo pequeños vídeos de todo lo que voy haciendo Aquí os los dejo, las redes sociales Si estáis suscritos y no llegan las notificaciones de que he subido un vídeo nuevo porque Youtube es así, es simpático Lo que tenéis que hacer es iros a la suscripción del canal, de suscribiros, eh, de suscribiros Pero luego os volvéis a suscribir y a ver si así, pues volvéis a que os notifique Youtube de que he subido un nuevo vídeo Si no, en las redes sociales, ahí voy pues avisando cuando subo un vídeo nuevo Bueno, compré unas planchas de, creo que son de 24x24, 36x36, yo no me acuerdo, estas que son pequeñitas Y las puse aquí, pero no me gustaba como quedaba, porque como que tapaba todo esto de lo que yo quería crear Así que las quité, como quiero hacer otra creación, pues las quité o lo dejé así Vamos a ver, pues, como he ido creando todo esto con todos mis sets y toda mi colección que tengo de cosas de Navidad legoriales Bueno, pues vamos a empezar de arriba a abajo, esta parte de aquí no la tengo muy adorronada Aquí tengo mi Yoda, eh, vestido de Papá Noel, que hace ya un tiempo que lo compré rebajado Porque lo compré cuando pasaron las Navidades, solo quedaba esto y aproveché la ocasión Porque me dije, lo compro ahora, pero para las Navidades siguientes Y aquí lo tengo, en su caja, súper guapo Esto de aquí, bueno, en la gatita que ya conocéis Y esto de aquí es una construcción que lo haré para fin de año Que es el reloj de Puerta Ladrillo Que todos ya conocéis y seguís el canal Y bueno, aquí, bueno, pues como he hecho una cosa sencillita, ¿vale? No quería cargarla mucho Y bueno, aquí he puesto unas belletas de mi pueblo Y bueno, las típicas bolas Y luego he hecho como un pequeño diorama, una base, ¿vale? Para los prigias que tengo de Navidad El de este año no le tengo, ¿por qué? Porque no me gusta Tengo estos que son los que me gustan Y bueno, he hecho una base, como aquí podéis ver Pues blanca, como si fuera nieve y hielo Todas estas piezas, pues conseguidas en su día de los pick-a-prick Que son geniales Y mirad, aquí tengo la señal, ¿eh? Del polo norte Con los elfos El reno Está muy guay Y luego, pues tengo este set Que de vez en cuando está a la venta De Papá Noel Y mamá Noela Y este, como se dice, bufón Que mola mucho Mirad Y está genial Aquí es donde puse las bases De estas cuadradas Como estas de aquí ¿Vale? Que también las tengo aquí Pero no me gustaba Sobresalían mucho No daba la medida Y lo quité Y al final, pues busqué las piezas que tenía Que voy a usar para otra cosa Y las puse aquí Mirad Cómo queda Está muy guay Me queda algún retoquillo, ¿vale? No está definitivamente terminado Y bueno, vamos a ver la parte de aquí Estos son los sets que tengo de Navidad Que he podido reunir a lo largo de los años Este es el trineo de Papá Noel Que venía con este set Pero este set yo no le compré, ¿vale? Le creé particularmente comprando piezas En las webs que todos conocemos Y me salió bastante caro Entonces, pues, no tenía mucha idea Estaba empezando, pues, con esto de Lego Y bueno, no sabía que me podía salir más caro Porque ya el set, pues, entero Me costaba mucho Y pensé que comprando las piezas sueltas Me iba a costar menos Pero eso me costó más caro Bueno, aquí, pues bueno Veis las minifiguras Con el Papá Noel antiguo que tengo Con mis elfos Que personalicé los marcianos De Toy Story, ¿vale? Y les puse el traje de elfo Que estos también Estos trajes los conseguí Pues bueno, en estas webs Todos estos vídeos Los tengo en los especiales de Navidad, ¿vale? Que os pondré por aquí En las etiquetas O en comentarios O en la descripción, ¿vale? Para que lo veáis Cada vez que puedo conseguir Un marciano de Toy Story Aquí, como veis Tengo bastante Los colecciono Este árbol Que también me parece Que venía en este set También lo construí Aparte con las piezas Y bueno, ha hecho también Una customización, ¿vale? No es el árbol, digamos De aquel set Pues auténtico, auténtico Y le puse esta estrellita De, todos sabéis De la película de Lego Movie 2 Que me parece súper divertida Bueno, aquí tenéis El set de Papá Noel, ¿vale? Que ya he hecho el review En el canal Y bueno Con los regalos que yo pues He añadido que tenía, ¿no? De otros sets Que los voy guardando, ¿vale? No lo desmonto Lo voy guardando Para no tener que armarlo luego Y aún así sigue siendo un jaleo Y bueno, pues mirad Aquí tengo también Los elfos marcianos Que están ayudando Al nuevo Papá Noel Con esta aliza Que está muy guapa Como veis aquí Si he puesto las planchas ¿Vale? Porque aquí no importa Porque hay más construcción No quedaba tan mal Y se ve mejor Aquí veis He puesto ahí lucecitas Por ahí detrás Que ahora lo veréis Cuando lo encienda ¿Eh? Y esta es la parte No he querido cargarla mucho, ¿vale? He querido que fuera algo sencillito Pues para estar expuesto Para que sea el set Y bueno Ahora vamos con la casa De la panda del ladrillo Que como veis Aquí está Vamos a dar un paseo Por lo que sería El pequeño diorama De la panda del ladrillo Que bueno Aquí veis Como va la construcción Lo que eso os iba A ambientarla un poquito A la situación Quitamos lo que se dice El agua Y he puesto estas baldosas Simulando el hierro Como si fuera pues Una pista de patinaje ¿Vale? Que aquí están usando Pues para pasarlo bien Y bueno Aquí veis Estas ramas blancas Que vinieron en el bonsai Y que guardé Para estas ocasiones ¿No? Para hacer estas cosas Que vienen muy bien No es fácil encontrar Estas piezas de color blanco Ahí tenéis la parte Mirad Aquí he querido simular Un poco Como el agua Que es hielo Que cae hielo Del frío El tobogán Pues está aquí Inactivo ¿Vale? Porque ahora Pues no se usa Y bueno Pues ahí veis Tocando el violín Ahí tenéis al coyote Tocando la guitarra Y aquí veis Al corre camino Que está con una tabla De snowboard Y no sé Por el tobogán Pues pasando Un rato ahí Con el alcoholillo De navidad Y bueno No he puesto mucha nieve Porque ya no me quedaban Muchas piezas ¿Vale? Por eso tengo Estos huecos de aquí Que no No queda todo Digamos Cubierto Pero es que no tenía Más piezas Y en la Lego Estos ya no quedaban Las piezas Que yo iba a buscar Y que no había Ya Mirad Aquí tenemos Los monstruos del pantano Vestidos de papá noel Sabéis que forman parte De la panda de ladrillo Con el basurilla De barrio sésamo Y aquí más integrantes De la panda de ladrillo Los he vestido todos Con gorros Y chaquetas de invierno Que compré en su día En esta web Que todos conocemos Que vienen muy bien Ahí tenemos a pollito Con los perros Y aquí tenemos A nuestro amigo El cocinero Que no sé Que lo que va a hacer Un chocolate con churros O pues no sé Vale Y aquí es donde voy a armar Otro pequeño diorama Vale Que será sorpresa Aquí esto es un Para que salga humo Se me ocurre una idea Como tiene luces de neón Pues ahora voy a hacer una prueba Para ver como queda con humo Vale Como si fuera Un ambiente de fiesta Y bueno Aquí pues la casa de barrio sésamo Pues también la he ambientado Un poco medianamente Como podía De invierno Con estas piezecillas Y bueno Pues aquí veis también Con flores de pascua Los ramos Aquí un poquito Vale No está terminada la casa Le queda la última planta Hay que mirar Como la llevo Vale Está parada Porque me faltan piezas Y tiempo Y bueno Mirad como va el diseño Del ascensor Vale El ascensor sería así Ahora lo único que me falta Es que funcione Vale Pero está protegido Con estas piezas de cristal Tiene la polea Y bueno Tengo que hacer A ver el sistema Que baje correctamente Mirad Ahí las puertas Que también estaban creadas Pero Las he quitado pues para Adonar un poco Y hacer un poco Que quede un poco presentable El vídeo El fondo Le he puesto este azul De estrellas de navidad Pero no es ese fondo Que va a ir Vale Eso irá de otra manera Y mirad Aquí he hecho Una base Para tapar Lo azul Vale Que en su día Pues se pintará Y se harán cosillas Pero mientras he puesto Estas bases Que son las que he comprado Y que voy a hacer Una cosilla Vale Que me va a molar mucho Va a ser un experimento Y bueno Aquí las he dejado Porque no me gustaba En las estanterías Estaba buscando Las bases pequeñas Pero no había Tuve que conformarme Con estas Y bueno Las he puesto ahí De momento Pues para lo que En un futuro Quiero hacer Y que haré En el canal Aquí Los patrones de mi pueblo San Roque Y la Asunción Ahí los tenemos Ahí Y bueno Pues este es El pequeño diorama Que va siendo Especial Navidad Y que ahora Os voy a enseñar Pues como he puesto Las luces Vale Que probablemente A lo mejor Ponga más Vale Pero que os lo voy a enseñar Como quedaría Si quedaría Con las luces De noche Con el neón Ahí con el humo Vale El neón Le tengo que cambiar Porque hace un ruido No sé si lo oís Pero mirad Como queda Ahí al fondo Con el Es que no me acuerdo Como se llama El fumigador este Del humo Que cambia de color Está muy guapo Y luego pues Con las luces De navidad Que vaya Ahora se apaga Pero mirad Como queda Arriba no he puesto Porque bueno Quiero que sea así Eh mirad Siéntete luz Eh mirad Ahí Eh Como queda Todo Iluminadito Ahí Mirad Suscríbete Aquí os enseño El calendario De Adviento Del Mandalorian Que principalmente Pues lo compré Por estas dos minifiguras De pequeño Grogu Y del Mandalorian Con la edición especial Navidad Y luego otras minifiguras Pues que me hacen falta Pues para mis dioramas Y bueno Las navecitas Pues también están bastante bien Algunas de ellas Eh Luego cuando las armas Todavía las tengo guardadas Las del año pasado Porque me parecieron Increíbles Y bueno Pues estas son las casillas A día de hoy Que estoy grabando Hasta el 4 Esta es La 1 Que ya la he armado Que es una nave de mando Esta es La La 4 La 3 Un Strootroper La nave de Mandalorian Que está bastante bien Otra navecita Vale De las naves Y algunas que no las conozco Bastante un cañón Bastante guapo Eh La creación Y bueno Estas son las creaciones Que hasta ahora Me queda hacer un pequeño Diorama Vale Pero eso va a ser una sorpresa Que será final de año Y estoy pensando A ver Cómo hacerlo No quiero que os lo perdáis Porque bueno Es algo chulo Algo divertido Y que bueno Pues que ahí ya está Hasta aquí mi vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y que me despido de todos vosotros Hasta un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!